Llevame la luna en un vuelo celestial y por las estrellas al espacio sidera Entiéndelo, fíjate, te pido yo que me beses Pon en tu cantar la melodía del amor Déjeme soñar con esta luna de esplendor Comprende bien mi actitud Mi gran pasión eres tú La, 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 la La, 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 la In other words, hold my hand In other words, darling, kiss me La, 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 la In other words, please be true In other words, I love you ¡Suscríbete al canal!